Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy me lo íbamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Estamos aquí en el jueguito y hoy traigo la evolución super de la bandida. Aquí la tenemos para evolucionar. Ahora pasa a dar 10 gemas en vez de 7. Y aquí tenemos la evolución y la tenemos para jugar con ella. Me acabo de fijar, quedan 2 minutos, vamos a poder, fijo una partidita y... Y a ver la siguiente rotación de personajes. Vamos allá, voy a empezar con Bea, venga. Vamos a empezar con Bea, aquí vamos a matar este. Cogemos esto y vamos a dejar a Bea con esto. Y cogemos estas moneditas, abrimos cofre... ¡Mira, bandidita! Ahí tenemos nuestras 10 gemitas. Prefería que, la verdad, el horno fuese a por el golem, pero bueno, no nos vamos a quejar. La verdad, que demasiado que nos están ayudando. ¡Mortis! Oye, por la cara aquí. A ver si viene este golem a por nosotros. Y hubiese quizás sido mejor contra golem. Aquí nos llevamos todo esto. Otro personaje. ¿Rey bárbaro? ¿Pero qué es? ¿Cofres épicos o qué? A ver, vamos a intentar matar a uno de los golem. Se escapa, vale. Y aquí me cae todo. Perfecto. Vamos a darle de lo lindo. Ha caído. Mira por la cara. Pues vamos a llevarnos el Ice Wizard. Y otro Ice Wizard. Le hemos quitado su... Su Selly fusionada, ¿eh? Le hemos dado esto. Y... Bueno, ahí sí que he fallado yo la bombita, pero bueno, no nos viene mal todo esto. Estaría bien coger las abejitas de nuestra querida amiga Bea. Pero no sé yo, no sé yo. A ver, 23 monedas. Tenemos que recargar turbos. Y otra por aquí. Vamos a ver este si me da dos monedas. Bien. Cogemos... ¡Buf! Pues vamos a coger a Nita. No tengo nada fusionado, tío. Eso no es nada bueno. Eh, aquí hay... Alguien... Vale. Vamos a venirnos aquí al centro. Tenemos un rayito ahí al lado. Uno ya con... Joder, macho con mega, tío. No mola esto, ¿eh? No llevo una squad... Muy potente. Que digamos... Creo que voy a usar una llavecita de fusión. A ver si conseguimos aquí... Un cofrecito rápido. Vamos a cogernos... Venga. Ice Wizard. Nos cogemos esto. Y viene otro golem ahí de... Caminito. Vamos a coger este corazón. Aquí está. A ver, la bandida... Se está muriendo. Necesitamos algo de curación. La verdad. Curación... Otro golem más aquí. Necesito... Curación. Porque esto es una mierda, ¿eh? Si no hay curación... A ver, este va a morir... Ah, reina arquera. Bruja. Reina arquera, no. Era rey bárbaro. Ya no sé ni lo que digo. Vale, vamos a... Esto nos viene muy bien. Perfecto. Ahí nos han venido cuatro golems. Genial. Y aquí que tenemos otro mortis. A ver... Me gustaría... Me hubiese gustado pelearme, pero la verdad... Me han venido bien esto. Los golems ahí metidos. Y hemos conseguido quedar en tercer puesto, que nos viene muy bien. Aparte, la bandida nos daba una gema por cada golem que matábamos. Así que... Tercer puesto. Cuatro coronas. Y cofrecito especial. Chica tanque. Vale. Y tenemos... No la tenemos. Bueno, cosas que pasan. Vamos a darle otra partida. No tenemos a la bandida. La hemos aprovechado ya en esta primera, así que nos ha venido súper bien. Y calderito. A ver... Vamos a empezar con Bea. Me ha dado suerte la partida anterior. Y pega mucho. Se carga la caja de tres. Y mira, tenemos aquí... Uno por la cara. Uno. Dos. Tres. Dame esto a mí. Esto es un bot, eh. Lo tengo clarísimo, que esto es un bot. Nos viene bien. Vamos a coger Max. Que en la partida anterior me desesperó un poco al no tener velocidad. Vamos a coger al primo, para que tanquee. Y vamos a buscar... Ahora sí, yo creo que lo de Bea. Ya que... Mira, está aquí en el centro. Cogemos esto. Buah. Justo tengo que aparecer donde el Kaiju, tío. Hay alguna incidencia. Y venimos aquí. Otro primo. Que viene bien. Un primito. Ahí que tanquee. Botín escondido. Mira, tengo que escoger. Vamos a perseguir a este. Que nos suelte gemas. Me ha tirado rayo. A ver. Este está por el Kaiju, yo creo. Cuñado. Este yo creo que tiene pinta de bot. Nos llevamos a Penny. Y este otro bot. Así que, mira. Nos viene genial. Kill gratis. Y nos vamos a llevar... Esto. Pero bueno. Kaiju gratis. No es que lo hayamos matado nosotros. Pero bueno. No nos vamos a quejar. A ver. Aquí hay alguien que va a morirme. Así que vámonos a coger curas. Vamos a farmear aquí. Y moneditas. No. Pero bueno. Mira. Cumplimos la misióncita. Cofrecito. ¡Ay! Una pam. Me hubiese venido bien. Qué burro. A ver. Creo que tengo que ir a... A fusionar cositas, eh. Porque... Me caches en la mar. Solo tengo dos Penis. Y está muy dispersa mi Squad. Eso no mola. Porque hacen menos daño. Vale. Tengo aquí una X. Que me viene genial. Mira. Cofrecito. Cofrecito. Y vamos a... Iba a fusionar al Primo. Pero creo que me viene bien la curación. Y vamos a por esta X. Y mira. Viene con llavecita. Esta X. Eh... Pues vamos a por... Otra Bea. Venga. A ver si la fusiono. Que tiene bastante daño. Y nos viene bastante bien las abejas. Si las podemos tener dobles. Pues mejor. Está aquí. Aparte. Y aparte. A ver. Este es un Bot. Vamos Rafa. Es un Bot. Me suena de otras partiditas del pasado. Rey Bárbaro. Mira. Otro cofre aquí épico. Otro Rey Bárbaro. Por la cara. No nos vamos a quejar. Cogemos todo esto. Bien. Intentamos aquí fusionar. Oye. Explota. Y caeme a mí. Bien. Nos lo llevamos por delante. Primero nos ponemos. Y que bien nos ha venido. Otra Bea fusionada. Y oye, oye, oye. Nos ha ido bien esta partidita. Era de calderos. No hemos cogido ningún caldero. Pero mira. 348. Hemos matado a dos. Que nos ha venido genial. Yo creo que los dos eran bots. La verdad. 10 copitas más. Y a ver. Cofrecito común. Mavis. Podemos subirla. Y mira. Ya tengo. Me faltan 6 para tener otra super más. Vamos a reclamar ya los premios de hoy. Esos 6. Esos 5.000 de orito. He gastado bastante orito en jugar y abrir cositas. Cofrecito épico. 5 de mortis. Me faltan 5 para subirlo. Para subirlo a super. 4.000 de orito más. Cofrecito especial. Vamos allá. Vamos allá. Vale. 5 pam. Y pam la puedo subir. Vale. Y a ver si me sale en tienda mortis. En los próximos días ya sé que hoy no. Pero bueno. Me quedan 5 para poder subirlo a super. Aquí como veis no me aparece. Me aparece Max hoy. Así que yo creo que mañana me puede aparecer. Y que nos da en la tercera evolución. Permite revivir hasta 4 monstruos eliminados. En vez de 3. Así que oye. Nos viene super bien chavales. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. En la otra voy a matar.